Hola amigos del canal, nueva carta recibida de un miembro de la página de Cromorrepe Festinas desde Vigo me manda esta carta Abrimos Vamos a abrirla con cuidado Para no romper los cromos que vengan dentro Holicar de Semana Santa 2023 de Sevilla Paso de Virgen de la Hermandad de Santa Genoveva Hermandad que sale el lunes santo La Hermandad de los Javieres que sale el martes santo Tenemos la parroquia Onium Sactorum Que es donde sale esta hermandad Y aquí tenemos un detalle de los nazarenos de la Hermandad de Montesión Que sale el jueves santo Bueno pues estas tres cartas de Folicar que me manda Festinas desde Vigo Muchas gracias, gracias por el cambio Gracias a todos por verme y hasta el próximo vídeo